¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Colorear? ¿Sí? ¿Van a colorear? ¿Sí? ¿Van a pintar con vinilos? ¿Van a pintar con vinilos? ¿Cierto? ¡Uy qué lindo! ¿Es un libro o es la Biblia? ¿Es un libro? ¡Es la Biblia! ¿Es la Biblia, cierto? ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y la palabra de Dios qué dice? ¿Algún pedacito de eso que ustedes entienden? ¡Obedecer a la mamá! ¡Obedecer a la mamá! ¡Muy bien! ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué enseña? ¿Cómo se llama usted? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Usted cómo se llama? ¡Mairi! ¡Mairi! ¿Qué está aprendiendo hoy? ¿La colonia? ¡Sí! ¿Sí? ¿La colonia en la Biblia? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y usted cómo se llama? ¡Mairi! ¡Mairi! ¿Qué está haciendo hoy? ¡Mairi! ¡Está coloniando la palabra de Dios! ¡Muy bien! ¡Mairi! 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 ¡Mairi!